¡Hola! ¡Hola! Bueno, y llegamos aquí a Pueblo Bello, es un pueblito muy cerca a Valledupar, como unos 40 minutos, 45 minutos porque queríamos conocer un poquito más acerca de los indígenas arruacos, son las personas que habitan la parte de la Sierra Nevada, pero pues queríamos conocer la ciudad donde ellos viven, que se llama Nabucimalaket, pero ha sido un poquito complicado llegar hasta allá. Pero lo solucionamos aquí en un centro de interpretación de la cultura arruaca, entonces les vamos a estar mostrando en qué creen ellos, sus costumbres y pues todo lo que tiene que ver con los arruacos, ¿cierto Camilo? Así es, a la izquierda, bueno, ella es Virginia, ella es arruaca, en el momento no tiene su traje típico porque se le olvidó, pero ella es nativa de arruaca y este centro pues es... Y me llamo a ti un kei, exacto, el nombre de arruaca, así es, y bueno, ella dice que nos va a poner unas manillas donde vamos a canalizar lo negativo a lo positivo. Primero entonces vamos a la izquierda, primero a la izquierda, primero a la izquierda. Y luego la derecha. Duna. Duna. Y esta es Gansina. Gansina, ¿qué significa? Son las negativas. Mmm. Bueno, entonces, como este sitio es una réplica de Nabucimoke, Nabucimoke significa tierra donde nace el sol, es el corazón del mundo de nosotros los arruacos, la entrada allá en Nabucimoke es igual, el portón suena igual, la muralla que ustedes ven ahí es igual, todo es igual, entonces, lo que queremos es en este momento, todas las cosas sagradas como les dije anteriormente, se encuentren en este sitio, lo que está en la sierra nevada. Que se llama Ati Naboba. Ati, ella es la madre de las aguas del mundo. Es presentando los gorros que usan los hombres dentro de nuestra cultura. Y el gorro se llama tutusoma, la mochila decimos tutu también. Y tutusoma, pues allí con nuestro guía espiritual nosotros hacemos pagamento a los cuatro elementos. ¿Cuáles son los cuatro elementos? Ya pusimos aquí nuestros pensamientos y ahora nos toca otra vez regresarnos y Camilo va de primero. Cada que tiene su nombre y su significado. ¿Por qué las cabañas tienen un nombre y su significado? Porque dentro de nuestra cultura cuando nosotros, todos los árboles para nosotros son sagrados. Tienen vida, tienen padre, tienen madre, tienen hijo, es la aislado de nuestras casas. Parimos dentro del monte con la naturaleza y en silencio solamente los pájaros nos pueden escuchar. O el ruido del río, lo del río también tienen una madre y un padre. Mientras yo voy y saco una piedra del río, ¿qué pasa? El río, las piedras, con el guíba, cancuamo y nosotros los jarhuacos. Somos las cuatro eneas que estamos asentados en la Sierra Nevada que nos dejaron como protector de la madre naturaleza. Pero nosotros el hombre hemos sido tan destructor que también hemos apoyado que el hombre destruya todo, ¿cierto? Estamos hablando del poporo, ¿qué es con lo que ellos machacan la hoja de coca? ¿Mascan? Eso, la mascan, ¿no? Pero ahí la escupen y la... Bueno, ellos no tanto que lo escupan. Ellos lo... La coca solamente nosotros lo recogemos, como recoger este café y lo ponemos a... ¿Certar? No, a tostar en un caldero, en una vasija. Lo tostamos cuando ella ya está tostadita, se echa en una mochila y ellos... Y ahí meten... Murundo fue activado por nuestro guía espiritual como el hombre del sitio. Es como el protector del sitio, es el guardián del sitio, es el hombre. Los hombres pueden... ¿Qué es el protector de la madre tierra? ¿Por qué es el protector de la madre tierra? Porque si un animal se muere o algo, ellos lo tienen que levantar para que la tierra no se vaya a contaminar. ¿Y uno? Cuando nuestros ancestros fueron sufridos por los capuchinos. ¿Quiénes eran unos capuchinos? Eran unos... Ellos... Cuando en la Sierra Nevada necesitaban aprender el español, como estamos hablando hoy, y unos profesores para que los enseñaran a leer y escribir, lo que el gobierno les mandó fue unos capuchinos, y los capuchinos pues ellos eran católicos. Y entonces ellos lo que hicieron fue una campana, un campanario allá, e hicieron una iglesia católica. Los hombres pues por su tutuzoma y por representar siempre deben de usar el pelo largo y también escultura, y viene de nuestros ancestros. Entonces no podemos... Los hombres pues por su tutuzoma y por su tutuzoma. Bueno, la verdad fue hermoso, aprendimos mucho, fue como casi un virtual, fue muy chévere. Sí, se lo recomendamos hacer, si tienen la oportunidad de venir acá al pueblito, al pueblo bello, se llama el Centro de Interpretación Cultural Aguaca. El costo fueron $9,000 pesos por persona, un precio... ¿Ocho mil? Eso, $8,000 pesos por persona, un precio muy cómodo, y pues lo más importante es que ustedes se van con un conocimiento para toda la vida acerca de la cultura arruada. Eso fue todo por el video. Si les gustó el video, regálanos un like y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si no están suscritos. Y también que nos sigas por nuestra red social Instagram, estamos como Viajemos Más con Todo Pegado. Chao, hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.